Todo se ha calmado. Ahora reina el silencio sobre todos los sonidos. Los vellos de los brazos vuelven a alizarse debido a las gotas de sudor gélido que se deslizan por la nuca hacia el espalda, provocados por las terribles náuseas causadas por la deshidratación. De la deshidratación deriva el fallo en la precisión del enfoque visual, el insoportable dolor de mollera y el fallo en el sistema nervioso. Y de todo esto deriva lo siguiente. La fiebre aumenta progresivamente de manera vertiginosa. Sientes como si la piel te ardiese por dentro, pero no te quedan fuerzas ni para manifestar el dolor. Además de que si lo manifiestas, corres el peligro de convertirte en el bistec de alguno de sus putos HCC. Hambrientos cabrones carnívoros. Estos hijos de puta con suerte solo te devoran vivo. Porque si solo te muerden, en resumen morirás de fiebre, hambre y sed. Para luego despertar podrido por dentro. Y únicamente con el instinto de comer. En resumen, te conviertas en un virañoso putrefacto hambriento. El desayuno que acabas de desperdiciar se componía de dos latas de foie gras de oca con sus respectivas tostadas y un litro de zumo de piña. Pero calculas que en dos horas estarás hincándole el diente a cualquier cosa con carne que te encuentres. Cuando estás preparándote para morir en la soledad más absoluta, piensas en los errores cometidos que te han arrastrado hasta aquí. Pero son varios los errores. El primero que te viene a la cabeza es haber entrado en este puto lugar. No creas que llevas tanto tiempo aquí encerrado. Este es mi hermano Jorge. El niño de papá por excelencia en el antiguo mundo. Y por excelencia también, el puñetero e imprudente del grupo que siempre te pone en peligro por proteger a todos a los que intenta salvar en el nuevo mundo. Este ayuda a abuelas. Ha pasado de ayudar a las ancianas a cruzar la carretera. A despejar una residencia de ancianos necrosos muertos con el bate que está sujetando esa hermosa mujer. Para sacar el decrépito cadáver de la abuela de ese imbécil de gafas. El de la cámara. El hospital que ha desarrollado la cura necesitaba alimentos. Y como era de esperar, tu hermano se apuntó para ayudar inmediatamente. Y con ello te tuviste que apuntar tú también. Al fin y al cabo es tu hermano. Y debéis protegeros el uno al otro. Nos dirigíamos avanzando eficaz y silenciosamente hacia la cafetería del instituto cuando cometiste el segundo gran error. No mirar al frente. El tercer error fue no mantener la calma. Y aparte de separarte de tu grupo y hacer tanto ruido, el cuarto error garrafal fue perder la cura. La única puta salvación en caso de mordisco. La jeringuita verde que solo debes usar en caso de mordisco o contacto directo con los infectados. Y el vano puede seguir con vida aún. Tenemos que ir a buscarlo. Eso es muy peligroso. ¿Te has visto cuántos necrosos nos perseguían esta vez? Además, era mi malo peso. Tenemos que escapar por las ventanas. Claro. Nos hacemos una puta cuerda con los pelos de los huevos y nos tiramos por ella. La cuma de la cura hace milagros, a Charlie lo tiramos por la ventana y yo me tiro de cabeza. Jorge, es peligro a su bajar ahí. También lo fue para mi hermano y para mí rematar a 46 viejos de una residencia para sacar de la cama a la mitad de tu abuela. Por lo menos más de la mitad no tendrían dientes. Anda, no te quejes tanto. Él decidió separarse. Y además siempre se quejaba de todo. No te preocupes por él. Él habrá encontrado la cura. Estará bien. Eso lo dices ahora, que te están curando las heridas y te están ventando como un niñito. Tenemos a Charlie que estudia aquí, pero él está solo. Y se ha perdido el rato a la jeringuilla. Jorge, eso es una puta locura. Mira, Kike toda vez se está recuperando y Charlie... Bueno, Charlie no es especialmente útil para romper cabezas. El grupo no está preparado para salir fuera. Pues ven tú conmigo. Todo el día pegadita, ¿eh? Como un perro faldeo. Y cuando de verdad te necesita, te quedas ahí sentada de brazos cruzados. Con esa guapa de las pobres, ahí voy a las ruñitas. Tengo cuidado con lo que dices, no te voy a meter una hostia. Anda, pomo, quédate ahí sentada. No voy a ser temorada aquí también. Venga, muerde, ¿eh? ¡Muerde, eh! ¡Basta! Es decir, la fuerza es para escapar. ¡O para salvar a mi hermano! Es cierto que es un borde y que el trabajo en equipo no es su especialidad. Pero mientras nosotros pensábamos, él actuaba. Os ha salvado el culo miles de veces. Y todos vosotros le dais la vida. Yo lo hacía por nosotros, Jorge. Lo hacía por ti, solo por ti. No hay igual, lo hacía y punto. Cálmate. Todos vosotros le dais la vida. Vamos a haceros aquí. Este hombre nos va a encontrar. Tien fe. Llevas una hora repasando errores. Aunque realmente sabes que no sirve de nada preocuparse. Los errores del pasado ya están cometidos. Y esta vez, aprender de ellos no sirve de nada. Realmente solo tratas de entretenerte con algún pensamiento para quitarte de la cabeza la idea de volarte los sesos con la última bala que te queda. Dicen que lo peor de la muerte es la incertidumbre de cuando sucederá. Pero tu incertidumbre se va resolviendo poco a poco. Y la idea de volarte los sesos empieza a coger peso en tu cabeza. Míras a tu pistola. Pero ella aún no quiere mirarte. Tus manos no la dejan. Porque quieren creer que aún hay esparante. Pero tu corazón sabe de qué va la historia. Sabe que va a detenerse antes o después. Te queda poco de tiempo. Así que por último haces caso a tu cerebro. Que te dice dos cosas. Te dice que durante todo este tiempo has estado luchando por sobrevivir y proteger a los demás. Y que hasta ahora lo habías conseguido. Pero has fracasado en tu lucha por sobrevivir. Y por ello te convertirás en un canino a salvaje. Lo cual puede suponer un peligro para los tuyos. Puede que quizá lo mejor sea quitarte de en medio. Pero una parte egoísta y cobarde y cruel de ti también te dice que durante todo este tiempo has estado dándolo todo por los demás. Para luego acabar solo. Sin nadie intentando salvarte. ¡Que se jodan! Que se enfrenten a lo que me llevo enfrentando yo desde que empezó esta mierda. Que sepan lo que se siente cuando tengan que descozar el cráneo de lo que más quieren. Porque de lo contrario, me abalanzaré sobre ellos para desgarrarles la piel del cuello. Pero imagina que es tu propio hermano. No. Tu hermano no se merece eso. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Aún crees que te queda esperanza? Se pospone la sangriada. No se acabó. Voy a ir a buscarla. Si sales, solo morirás. Y nosotros no nos mudaremos de aquí hasta que no nos recuperemos. ¿No has oído? Si ya vais bastante bien. Al Charlie le quedan dos páginas para irse a dormir y hace falta que Charlie se duerma para tirarte aquí. ¿Te quieres estar llenando? No tenéis cojones para salir de aquí. Ya que no los tenéis vosotros, voy a daros un incentivo. ¡Vuelve! Se acerca el final. Tu cuerpo juega con cambios de tensión que no podrás soportar durante mucho más tiempo. La infección se ha extendido a las piernas y ya no puedes moverlas. Así es como todo acaba. Ya no te queda más por hacer. Nadie vendrá a salvarte. Y este aula se convertirá en tu tumba. Puede que quizá no lo mejor sea quitarte de en medio. En estos últimos momentos, solo te vienen a la cabeza las últimas personas con las que tuviste trato. Charlie, Rafa, Laura y Jorge. Después de todo, habéis vivido muchas historias juntos. En muy poco tiempo. Ha sido divertido. Reanotamos la sangriada. ¡También! ¡También! ¡No! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!